Hace muchos años en esto Muchos años de trabajo y dedicación Me invito a ser el mejor del mundo pero El mundo está sufriendo por una pandemia Y esta es mi cuarentena Frank Martinez Ella me decía Que si yo podía Tener una relación con ella Escondida si no puedo Te tengo que ser sincero Tengo un amor verdadero Ya no insistas que no quiero Tú no quieres entender Que yo tengo a mi mujer Que no puedo estar contigo Que yo estoy comprometido Tú no quieres entender Que yo tengo a mi mujer Que yo estoy comprometido Que no puedo estar contigo Ella me ataca Se para de frente y me dice Que quiere que yo la agarre y la descuartice Que el pelo le erice Quiere que la acarice Que de mí yo la envicie Con lo que tengo Una sensación de sensualidad Me dice mil cositas que yo no puedo evitar Pero sinceramente yo me tengo que negar Porque con ella yo no puedo estar Tú no quieres entender Que yo tengo a mi mujer Que no puedo estar contigo Que yo estoy comprometido No quieres entender Que yo tengo a mi mujer Que yo estoy comprometido Que no puedo estar contigo Tú sabes Yo no sé por qué no quieres entender Tú solita fuiste entrando en placer Entonces ya no me molestes tanto Porque ya no aguanto Quédate quieta y búscate otro hombre traviesa No sé por qué se te meto Esa idea en la cabeza De que soy yo el que a ti te interesa Buscándome hasta abajo de la mesa Y ella me decía Que si yo podía Tener una relación con ella Escondida Siempre esperando mi llamada Se pasa pendiente así le voy a escribir Y mientras el teléfono sonaba Y a mi contesta le digo que Ya no estoy pa' ninguna Solamente pa' ti Todo lo que yo hago Mami es chula por ti Lo rico que chingamos después de discutir Todo eso pa' ti Toda la rosa pa' ti Ya no estoy pa' ninguna Solamente pa' ti Todo lo que yo hago Mami es chula por ti Lo rico que chingamos después de discutir Mami yo solo a ti te lo quiero partir Siempre pa' tu chulería yo me pongo Sabes que yo solo a ti te lo rompo Contigo baby le llego hasta el fondo Chica tú te impones que yo propongo Qué rico te quedó ese faldito café Modelame la mami que te quiero ver Lo hacemos en el carro camino al hotel Y en la oficina también Duro te lo voy a poner Me encanta verte siempre desnuda Estoy ready pa' llevarte a la luna Por ti yo pagaría una fortuna Y bajo las estrellas una por una Yo no estoy pa' ninguna Una solamente pa' ti Todo lo que yo hago, mami, chula es por ti Lo rico que chingamos después de discutir Todo eso pa' ti, toda la rosa pa' ti Una solamente pa' ti Todo lo que yo hago, mami, chula es por ti Lo rico que chingamos después de discutir Mami, yo solo a ti, te lo quiero pa' ti Subtitulado por Jnkoil